No importa la distancia, no importa el medio, en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco hay el compromiso y voluntad de llegar a los grupos más vulnerables con el único objetivo de brindar los servicios gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria. Coordinadores de zona, técnicos docentes, figuras solidarias y quienes conforman a esta noble institución saben que no le podemos fallar a quienes demandan y necesitan de los servicios educativos de una institución altruista como es el IEA. Sabemos que para cumplirles se requiere de la entrega y compromiso social. Juntos es más fácil.